¡Wipi! 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 Boquichando ¡Caramelo! Me voy contigo a bailar, vamos dos pa' la boquilla Me voy contigo a bailar, vamos dos pa' la boquilla ¿Por qué? No se sabe negra, ¿dónde? Tengo la boquilla ¿Por qué? No se sabe negra, ¿dónde? Tengo la boquilla Bailar, negra de mi vida, mira, que está amaneciendo Bailar, negra de mi vida, mira, que está amaneciendo Oye, este clarinete es lo que ni te está diciendo Oye, este clarinete es lo que ni te está diciendo Oye, este clarinete es lo que ni te está diciendo Oye, este clarinete es lo que ni te está diciendo Oye, este clarinete es lo que ni te está diciendo Oye, este clarinete es lo que ni te está diciendo Caramelo A raspar la olla La olla, la olla, la olla La olla, la olla, la olla Se rompió la olla Se acolchó y mojarra Se rompió la olla Plátano maduro Se rompió la olla Pasato caliente Se rompió la olla La sopa y mondongo Se rompió la olla Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Yo me voy pa' Cartagena Vámonos caminando Y me voy pa' la sabana Vámonos caminando Pa' buscar a mi morena Vámonos caminando Pa' que baile la cufiamba Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Yo me voy pa' Barranquilla Vámonos caminando A bailar merecumbe Vámonos caminando Yo me voy pa' Cartagena Vámonos caminando Y después pa' amanecer Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Yo me voy pa' Cartagena Vámonos caminando Y luego pa' la sabana Vámonos caminando A buscar a mi morena Vámonos caminando Pa' que baile la cufiamba Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando Vámonos caminando